Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones El primer iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo A los Boques Radio, la plataforma que te pone adelante, adelante Tú lo sabes Bueno que chévere, saludos y bienvenidos, aquí estamos en A los Boques Radio desde República Dominicana Saludos a toda la gente que está en vivo, está ahora por YouTube Y aquí iniciamos el despeluñe con el líder Así es, pero antes del despeluñe tenemos un grabador de un iPhone 14 Un aplauso, ahí me gustó Era design Como nosotros siempre cumplimos Aquí tiene su iPhone 14, enséñale que está sellado a la gente Cerradito Tú deberás de abrirlo tú, tú lo vendes o no Pégate ahí Lo vas a disparar, lo vas a vender o no ¿Qué tú vas a hacer con el iPhone? Lo que pasa es irse diciendo el gráfico, tú me entiendes Entonces uno puede ofrecerle calidad a los clientes, uno tiene que invertir en los equipos Entonces hay que ver Tengo 35 ahora mismo O sea, tú lo vas a vender el teléfono Estamos pensando de eso ¿Estás pensando de eso? Mira, el teléfono está sellado y todo Tú vas a vender el teléfono ¿Tú vas a vender el teléfono para qué? Para comprar un equipo más potente Para invertir Mire, denle a me gusta Saquen un segundito, hay cuatro mil y pico Está ganando el I6 Heavy, gracias a Dios Que se acabe rápido la pelota 12 a 4 Sí, denle a me gusta Denle a me gusta Para que puedan también ser parte de la historia Y ganase un iPhone 14 Viene, se llevó su iPhone, mi hermano Gracias Un abrazo Felicidades Un aplauso Tenemos otro regalo, en breve Ponme las vainas ready Manauri ahora Pero ahora tenemos el despeluñe Con el líder Bienvenido, líder Segmento esperado, señores Usted tiene que ver como que le gusta mucho Dale me gusta y comentario, ¿no? Pero está bien Está como raro Yo estaba analizando Ah, porque tú analizas Yo estaba pensando Ah, porque tú piensas Como siempre, como todos los años Un juguete para mi barrio Este 29 de enero El último domingo Nosotros lo hacemos Para dar la oportunidad A aquellos niños Que no tuvieron la oportunidad De que sus padres les regalen algo Así que todo aquel que quiera Lídenle una cosa Con la fundación Somos Topo Point Los reyes de la vieja Belén Lo hacemos nosotros Este domingo 29 Todo aquel que pueda aportar Su granito de arena Nos gustaría que nos den juguetes No nos pongan dinero Porque eso nos hace más fácil Así que ya lo saben Díganlo No, ya, da Mambo, mambo Mambo, mambo, mambo Así es ¿Qué tenemos, Elidio? Yolanda Guzmán Esquina Federico Velázquez Le hacemos un llamado Al artista de Haco Que lo andan buscando Porque cobró 10 mil dólares Que por una colaboración Y tumbó un artista Le pagan 10 mil a Haco 10 mil dólares ¿Qué fue eso? Hablamos el año Hablamos el año que viene Un tal Orlin Caimán Por una gira fue Un tal Orlin Exactamente Le dije que conté promoción Pero Haco Dice que esos cuartos eran Dice que para él El fitri y derecho a video Ya ustedes saben Haco Lo andan buscando Haco Y también Fabio Ricardo Retituyó en el Super Chat Dele líder No es retituyó No es retituyó El de los chats Haco Entrégate 10 mil Líder Si le pone 2 mil El Haco El de eso No porque Haco También hay que ayudarlo ¿Tú entiendes? Hay que transarse Hay que contar coche Y el cumple El cumple ¿Va a cumplir? Bueno Yo creo que Haco Puso dos negocios En Guachupita Con eso Ojalá Hice así 110 mil La libra Barata De pollo De pollo Felicidades A mi hermano DJ Adoni Señor Aplauso para Díadoni Así hay que Le hablaba 2023 Duro Y Fredade Díadoni Su último concierto El 30 de diciembre Rompió Totalmente gratis Díadoni Es una realidad O sea Los conciertos Díadoni También Pero el alfa No porque Lo del alfa Tú sabes que hay demagogia Lo del alfa Está mal Porque el alfa Está vendiendo un sueño A los tigres Y lo de Adoni Lo está haciendo Gratis Lo de Adoni Es legal El alfa Está maquillado Y lo de Adoni También gratis Hay que investigarlo Para que lo sepan Cuando vengan La vaina De que la corrupción Tú vas a ver Que van a salir A salir esos conciertos De los alfa Tantos millones Que le dieron Overtime TV En el Super Chat El líder Con su demagogia Señor Le felicidades Para Yarlín Anuel Señor Un fuerte aplauso Señores Yarlín Anuel Nació Su primera Su primera hija Prematura Se llama Cataleya Es buen nombre Algo así Algo así Tú me entendiste Así que felicidades Pero está confirmada La noticia Ahorita me la confirmaron Pero tú Bueno El periodista de nosotros Está confirmada Así o no Según el periódico El Caribe Y según Manau Tú tienes la información Yo me voy a cuidar Coño Verdad Verdad Que esa Va a salir Va a salir Va a salir Dale Pausa Pausa Este es un breve informativo En el de Peluñe Dale Dale a Navi Este es un breve informativo Ella tuvo contracciones Entonces está hospitalizada Desde anoche En observación Bueno Pues le deseamos entonces Recuperación No, no ha dado a luz No ha dado a luz La idea es que entonces Se mantenga en reposo En reposo Hasta que entonces Cumpla el tiempo Que debe cumplir El tiempo que tiene que cumplir ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuándo es? ¿Cuántos meses le quedan? Tiene siete meses Ah, pero hay niños Que nacen de siete meses Bueno, sí ¿Tú entiendes? Ella lo que tiene Escondido alante De estar tranquila Porque la veo Jodiendo en discoteca Es que esa mujer Tiene que estar tranquila Eso es cierto La oportunidad que Dios manda Es que aprovechala Mucha talento tiene ella Pero yo soy de lo que digo Y lo he dicho Revisen lo de Peluñe Que es lo que yo decía Y al día De que se atreve De que está preparándose De que uno tuvo Se mete la mujer Y que de seis meses Y yo Párele, Anuel Olvídate de eso Tiene mucho talento Pero tiene que parirle Gracias a Dios Igual que la mujer suya Que se aseguró Con usted Saludos a Uncut the Art En el Super Chat También a 101 TV Show Que le manda saludos Líder En el Super Chat Así que mi gente Somos ya 17 mil Dele en A me gusta El de Peluñe en vivo Aplauso Ese es el de Peluñe Que la gente Ahora yo entro Y mato Y después Tu saludo Es así que vamos Salud y de Peluñe Salud y de Peluñe Ahora estamos organizados Hazte de cuenta Que tú no lo oculto El saludo Y después vuelvo Ah bueno Pues Noemi Suriel También se manifestó Señores Vi un video Ahí en las redes Del artista Romeo Santo Un video muy fuerte Que parece Una película triple X No sé qué ¿Y qué? ¿Y qué es lo que está pasando? No sé qué necesidad No sé qué necesidad Tiene Romeo Eh Repeto mucho A Romeo Santo Pero es un tipo De que las cosas como son De hacer un video Así señores ¿Dónde está la maldita Comunidad de Instagram De que yo soy un videíto Enseñando que son pensón Me quitan la página De una vez Y Romeo tiene un video Bajando Haciéndose soral Dos horas ahí Pero si A mí lo que me duele Que si fuera un artista urbano Tuvieran ya Los guaritiques Atacando el movimiento urbano Si fuera Una toquicha Un chelocha Si fuera un chelocha Si fuera cualquier artista urbano Que nos represente En el mundo entero Aunque a usted no le guste Quizá la princesa amarillita Aquella página De farándula dominicana Siempre viene recortando Pero nadie dice Nada de Romeo Se filtró el video Parece que se filtró Señores Eso da vergüenza Es un video Atención la comunidad Tú apoyas a la vagamundera No, no, escúchenme Hace un año Nene La Menaza Hice un video De ese tipo Ahí está el nene Sí Que es un video Señores La política de YouTube Dice que no podemos Decir mal la palabra Ya realmente Ojalá No juguemos con él Ojalá desgraciado Que cumpla eso Alexander Vera No, no, no El nene simulaba Que estaba Comiendo bacalao Sí Buceando Sí, buceando Entonces Resulta Que Romeo Sube hoy un corte También De una canción De su De su nuevo álbum Porque él tiene Muchísimo No ha salido el de lápiz Un ejemplo No ha salido ese video Tiene muchos videos Va a salir tranquilo Va a salir No, yo sé Como están saliendo Todos los del tosicado Al paso Dale, dale Entonces Estaba defensiva No hay casi Como que puyales Muchos chiquillos Hay que sacar esa sangre mala Oye, con lápiz no Ya poden hablar Dale Entonces Hoy sale ese video También Romeo Dos bicicletas lápiz Para la fundación Simulando Simulando También que está comiendo bacalao Romeo ha vendido Todo el tiempo Sexualidad Que es un tipo Que gusta Guta muchísimo Como yo Realmente Tenemos muchas fanáticas Mujeres que se vuelven Lo que haga con uno Continúa Y Yo estoy de acuerdo Con el líder Con mi líder Atención al tipabón Que tú priveñoño Porque uno no puede hablar Romeo Que de una vez Tú sabes No necesitaba Romeo Como ese tipo De controversia Un artista internacional Como el flow De Romeo Romeo es leyenda Ya Bueno Romeo no necesitan Romeo es leyenda Es leyenda Romeo es leyenda Romeo es leyenda Bueno mi hermano Mira Si ellos lo hicieron Yo te apuesto Que eso no fue un video A lo loco Que usted también Tiene que sentarse A la mesa Eso es lo que usted quiere Pensar Hay una canción No sé con quién es De su álbum Anterior Utopía Que es robando un banco Con quién es ese video Que es robando un banco Pero ese mismo No sé con quién Tipo película Tipo película Y ellos utilizaron En ese video Almas de fuego De juguete Porque YouTube Censura Claro La vaina Y él tampoco Que le mandó un mensaje De utilizar Almas de fuego ¿Qué hizo? Almas de juguete Pero qué pasó Si es un bachatero nuevo Una vaina Se le Ebre el invisible Se le cree Está bien Pero primero necesita eso Que quiere buscar controversia Un hombre con una cuenta verificada Con un trozo de millones de seguidores Un hombre Uno de los mejores en el mundo Yo cuando vi eso Señores Pero lo estamos volviendo Loco es Es también parte de un video Pero yo creo que lo sabe Sí Es un video Es un video La comunidad de Instagram Que cada vez que uno sube una bailita Vienen a joder a uno Dice que usted Está incumpliendo nuestra norma Por eso estoy quillado con usted De Instagram Instagram no ve eso No sé Pero tiene que hacer algo Porque no se va a poner Instagram tiene un favoritismo Snoop2 subo una clase de video Ahí Entonces Hay que hacer algo con Instagram Porque yo Venga también con la baila Dice que él fue el primero En usar Instagram Por eso lo pasamos Una discusión de la gente Que no lo van a olvidar Lo van a olvidar Lo van a olvidar Lo van a olvidar El chico A ti no lo ven mal Lo van a olvidar Snoop2 dijo Snoop2 dijo En una entrevista Que él Le Instagram Le deja muchas cosas A él Deja pasar Deja pasar Es permisivo Porque él fue la primera figura Que utilizó Instagram Y con poñazo Y comenzó Perdón Y comenzó A promover Instagram Además recuerden Que la sede de Instagram Y toda esa vaina Está en Silicon Valley En California Los Ángeles Ese tipo controla por ahí Pues yo voy a visitar Los Ángeles No sé cuándo Porque Instagram A mí me diga a mí Que por qué a nosotros Los dominicanos Está una ññería Mírenme Saludos Y que la comunidad De Instagram Saludos a Gratis YouTube Saludos también A mi hermano Bernie Rodríguez En el Super Chat Mírenme No retomando Lo de Romeo Mírenme Hay artistas Hay artistas De muchos renombres Señores Que son íconos Igual que Romeo Que están comenzando A retirarse De los escenarios Y seguirán Y seguirán retirándose De los escenarios Pregúnteme por qué ¿Por qué? Porque la industria De la música Y del entretenimiento Está llevando A muchas figuras A hacer cosas Que no la sienten Y que de ponerse Los pelos amarillos Eso fue lo que dijo Yanke En la entrevista El pelo rojo Que me puso Una falda Que le luce A una generación Eso dice que el equipo De trabajo de él No, no, no Romeo es muy meticuloso Con lo suyo Y escríbelo Si él hizo eso Porque hay un fin Publicitario Y de impacto Sí, pero así no Tú sabes Pero vuelvo y reitero Van a haber muchas figuras Que van a retirarse Van a preferir retirarse Que se retira Romeo Yo mejor me voy Yo Romeo Yo me retiro ¿Por qué? Señor, está sucediendo algo Está sucediendo algo Hay fanáticos Que están siguiendo Ideología Manos bien Artistas Dice su música No siguen la música Del artista Sino la ideología Que lleve el artista O sea, lo que yo también El vestuario Lo que dicen Lo que yo Lo que yo Lo que yo Lo que yo son Ideologías políticas Sociales Culturales también Aunque esto es raro Pero ideologías Parecido a Toquicha No diga que me gusta Dice que la música Toquicha tiene Lo mejor del mundo Es un ejemplo de eso Que un fanpage duro No necesita música Claro Que se necesita la música Al final Claro Pero hay ideologías Que están siguiendo No tanto la música Dice que la música Está bacán Ese piano Ese violín No Dobló la cabeza Vamos así Entonces Eso es bacán Y peligroso Pero yo digo que Romeo no necesitaba eso Como un artista De la talla de Romeo Tú sabes que todo lo que Tira Romeo Lo consume En todas las generaciones Chiquito Grande Adolescente ¿Dónde que está Dónde que está Ese cuestionario Que dice El artista puede hacer esto No puede hacer esto Y después que está un nivel De que no puede hacer Cierto tipo de video Bueno El cuestionario Se llama trayectoria Es como el líder Ahora Que se ponga A fumar hierba En donde la coherencia De él todo el tiempo Ha sido En contra de eso Pues entonces Vamos a discutir Entonces con Davio Ticker busco Una vaina para Autorrelajación Estamos hablando De un disparate Bueno Es que ya es otra historia Ah Otra historia Él hizo un negocio De eso Si pero lo está usando Pero el menú Es que es el legal Donde él vive Pero no estamos hablando Es que no ese es el punto Estamos hablando De hacer ciertas cosas Que personas no pueden hacer Ustedes tienen un cuestionario Que este artista No puede hacer esto ¿Por qué? Él lo podía hacer Él lo podía hacer Lo que yo digo Es que eso no está Porque él no lo necesita Romeo es el número uno Del mundo ¿No me entiendes? A lo mejor El álbum está frío Y si no necesita Ni Romeo Ni Davio Ortiz Necesitan hacer Esa vagamundería Ah bien Los cuartos Que yo estoy buscando Se los voy a depositar a ellos No a mí Volveme a recordar De vainas que ya yo he hablado Que siempre he dicho Que eso fue una vagamundería De Davio Ortiz Que no necesitaba Eso maldito cuartos Que no Igual que Romeo No lo necesitaba Y si Romeo quiere mover Todo el álbum Y quiere crear controversia Con este video No hombre loco mano Romeo y Davio Ortiz Los que quedan una pera Los dos Váganme No me hablen más Y no quiero recordar Voy a hablar de otro tema Si ustedes quieren Si no Los saludo ahora Creo que eso es suyo Los saludo No Wilson Fría Wilson Fría Ah pero nada más Wilson saluda ¿Quién está pagando? Desde Filadelfia Super chat Wilson qué? Wilson qué? Wilson Fría Desde Filadelfia Ya tú sabes Que es frío con las mujeres Mira Mira Rafael Peña Puso 100 pesos Ey Rafael Qué bien Ven acá va a tener Unos cuartos para mí Tú no me lo has entregado Ey para los reyes Para los reyes Los 100 ¿Qué te lo doy ahora? ¿Y qué? No pero Es para los reyes Para la fundación ¿Qué pongan ahí? Para los reyes Está bien Está bien Melvin de la Cruz Dale ¿Y por qué no es de León? Miren Señores Las cosas hay que decirla Como son Yo sé que el artista Tiene que hacer obra Para mantenerse En el gusto popular Pero hay cosas Que no se pueden hacer Hay cosas Que yo la veo Fea Como es lo que está haciendo El nene de la amenaza Señores Señores Esa vaina Que eso da asco Yo no sé Cuáles son estas fanáticas Que está loca vieja Porque es una loca vieja Yo de una prima mía Que haga una vaina así Yo la decedó de la familia Eso sí que he visto En toda la historia de Instagram He visto ese corte, ese video Señores El intercambio fluido Señores No, 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 no Eso es aqueroso Aqueroso ¿Eh? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es que? ¿Y quién es que está asesorando? A ese artista Uno que nos representa Como el nene Un artista Que es uno de los artistas Más tranquilos Un tigre ¿Tú entiendes? Que se ha mantenido Que no tiene que estar pegado Para hacer concierto Para mantener ¿Cómo? Ok Un día Improvisado puede pasar algo Pero no cógelo así Señores Y tú ves a loca Porque son una loca vieja ¿Eh? ¿Tú te imaginas Dicen que uno andando Con la mujer de una Dicen que la mujer Dicen que es loco Dicen que es una vagamondera así ¿Eh? No, 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 no Pero no estamos volviendo locos Señores Usted pasa un día Eso se ve aqueroso Y tú lo ves así Mira Ay, ay Quiero vomitar Y además Cuando yo pensar eso Me da asco Y eso es una vaina Que está mal Las cosas hay que decirla Como son Eso está peor que lo de Romeo ¿Eh? Peor que lo de Romeo Está peor que lo de Romeo Peor que lo de Romeo Yo ahorita ¿Tú me entiendes? Yo ahorita Le soy sincero en algo Eh, mírenme Saludo a Saludo a Cronix Díaz Y saludo Saludo a Kempo Y a Ney Doble El autor de eso Yo no Se parece a la single El Drift Y el Yoga Flame Ahorita viene él A una entrevista aquí Y escupe a alguien ¿Tú te imaginas? ¿Tú te atreves? ¿Tú te atreves? Güey Entonces, señores Miren ¿Y qué vaina es? No No habilit No hablo más Qué bueno Dijo que se le fuera la guagua Ahora yo no me puedo reír Está bien Uno no se puede reír aquí Tiene que dejar esa ñoñería Lidl Lidl Perdón Esto es serio Esto es serio Usted Usted pidió Por mucho tiempo Claro El de Poluña como antes Claro Yo estoy permitiendo eso ahora O sea Estoy respetando Atención Lo estoy respetando ¿Verdad? Monca Entonces Loco Por favor Deja de estar Machucando abajo Deja de estar riendo Y de vainita arriba No, no, no Escúchame Se escucha feo Nabil En la audiencia ¿Entendiste? Entonces también Uno pierde el hilo Porque todo lo que uno habla aquí Nabil No es libreteado Esto es algo espontáneo Y no es como ellos Que lo libretean Y molesta No es que te calles Tú puedes intervenir en un momento Pero no sale tanto hermano No puedo decirme la palabra Vete para tu zoológico Vete para tu zoológico Vete hermano Ey ya Es su ñoñería Usted era una ñoñería ahora también No es mi suriel Super chat De nuevo suriel Sensato smartphone también Y también Carlos Adame Mírenme señores Ya somos 29 mil Delen me gusta Mírenme Sin el zoológico Sandy Sandy Le hizo una maldad A vaina A A el mayor clásico Una vez Sandy Sandy Allá en New York Saludos Está pasando hambre Sandy Sandy Entonces El rompe cama El rompe cama Grabó el mayor En un En un desacato En un desacato Que hubo en un party En Andrés Boca Chica Que es un lugar Para adultos Y tú sabes Que hizo la comisión De espectáculo público Para ponerse sabrosa Suspendió al mayor Por un show En un sitio Privado Que no fue Dicuna patronal No fue en televisión No fue en la radio No En un lugar Para adultos Entonces ¿Dónde se presenta el nene? En lugares Para adultos Él le salió Esa dinámica En un malo correo Porque vi el primer video Y las mujeres Pues es que buscan Que el nene le haga eso Ellas son Son ellas Que lo piden Ellas que lo piden Que suben a la tarima Porque si no le gusta Si no le gusta Se siente mal O lo que sea No se suben a la tarima Para que el nene Le haga eso Le ponen abajo Y le hacen seco Le hacen seco Hay altitas que le gustan La vaina Hay altitas que le pagan Para que las mujeres le lloren Eso es viejo Nadie sabe En este caso Del nene no Nadie sabe Y lo hacen como lento Ya es parte Ya saben lo que viene Es parte de su show Al nene le decíamos Nene Con música No va a sobrevivir Hace contenido Y él aprendió De su contenido Acidentalmente Luis M. Rosario Saludo En el Super Chat Aprendió a hacer Su contenido Y ese es su contenido Y donde se hace Ese contenido Son lugares Privados Quienes graban El público Él no lo sube A sus redes sociales No lo promueve Saludo también A Demoya 360 En el Super Chat Él no promueve eso Él Ahora Si él lo hace En una patronal Mírenme Tiene que caer preso Porque hay gente Ahí Que hay que respetar Pero en esa discoteca Se hace de todo Tú lo sabes Es que se ve Como asqueroso Pero es parte De su show La dinámica De Romeo Siempre fue Con una chica Que quizás No tenía El prototipo De la belleza Más grande La subía Y era el besito Las cosas Esto es lo mismo Pero llevado A otra potencia No promesito Ni nada Ay no Eso da duro Es que ese es su vaina Un ejemplo El Cherry Cuando se En Nueva York Se bajó de pantalones Recordando muere Señores No No La cuestión es esto Pues Asígún Filmamos No, no, no Escúchame Porque Coño No perdamos la credibilidad Somos un programa Muy élite Señores Que de paso Denle a me gusta Que hay 5 mil me gusta Y queremos 12 mil Antes de que termine El desplugio Denle a me gusta Usted que está ahí al lado Y somos 32 mil Denle a me gusta Importante El desplugio Escuchen esto Cherry En una emoción Gua El nalgón En el Madison Multado Se comien al Cherry Comio Hay un vaina prendido Hay un Ya Ok Se comien al Cherry Pero comio Señores Aparecieron videos De banda de rock Que se han presentado En el Madison Que han hecho En pelota En pelota Tocando la guitarra Y no le importa La multa En pelota No estamos justificando Lo del Cherry Pero la vaina aquí Es Así Señores Más Gómez Puso 100 dólares ¿Era la fundación? No No Espérate Vamos a aclarar eso Ah Espérate Sí Sí Te lo tengo que entregar Desde Dallas Para los juguetes Ah sí Santiago Te vemos pronto por aquí Sobrino del abogado Gómez Valenzuela Él Y Franklin Mendes Que eso no es para los juguetes Pero los 100 sí Que se cuiden ellos Pero el aplauso para él Que le puso la vaina Quizás le puso 50 pesos ¿Pero a quién? A los juguetes No Al Super Chat No, no, no Aclaren la vaina Yo no estoy supervisando De aquí No, no, no Aclaren la vaina Yo no estoy supervisando De aquí Un juguete para mi barrio Este es 29 La versión americana Puso 10 dólares Atención No importa Déjenme hablar Déjenme hablar Cuidado si brinca En el Super Chat Que ponga para los juguetes Que lo ponga Que Navi está aquí Supervisando Vamos supervisando Que diga para los juguetes Para los reyes No todo el mundo No, ¿cómo que no todo el mundo? Si estamos atrasados Con este evento No se va Y las bicicletas Cuidado sin comer Una pregunta líder El año entero Tú estás pidiendo La fundación Siempre No importa Él quería hacerlo De diorita Pero se devolvió No, pero una pregunta ¿No entiendes? Siempre ¿Cuántas actividades Hace la fundación al año? Dale Una mochila para mi barrio Ajá Eso es para los Para la escuela Para la escuela Un juguete para mi barrio Eso es los reyes Tenemos un proyecto Dos proyectos Y yo lo voy a meter A sometimiento Un regalo a mamá Un regalo a papá ¿Tú entiendes? Y de la cena navideña también No, una caja navideña Para mi barrio Tú tú la haces Eso la haces Ah, pero el aire entero Una vaina para mi barrio No, tú el que puede Es que el barrio Es que el barrio Hay que dar El Toco está tratando Con su fundación De devolverle a Guachupita Lo que él no pudo hacer Por muchos años A todo el mundo Lo que la gente era Uno ve eso Yo le pido al líder El día de hoy No sé si ustedes están de acuerdo Hay 34 mil personas Manden Este le hace A todos los grupos Porque esto está más bueno Con el hashtag Un juguete para mi barrio Que esto está más bueno Que el juego de Licea Escuchen esto No fuera el coro Tanto sacrificio Que el líder Ha hecho por esos sectores De la zona norte De aquí De Santo Domingo Del distrito La zona norte Yo creo que el líder Merece El líder merece Optar por un cargo electivo Diputado No Sí Eso es un error Y te digo No, no sería un error Para tú aportar un barrio Una causa Tú no tienes que ser político No tienes ningún cargo político Recuerda que lo que tú das Tú lo das porque otro Déjame hablar José Matías Pérez Te manda salud Y Gabriel Luis Oiga la historia líder Oste líder Por un cargo político Cristo fue la encarnación Es que ahí se cae todo Mi hermano Se cae todo Ey hermano Llévese de mí Nunca ni me interesa Me han hecho oferta Ese es el error más grande Ojalá que no me cojan esto Por una campaña De algún día Ese ¿Tienes como yo aceptaría? Si alguien me llevara Seguro ¿Tú entiendes? Me llegara seguro Hace algo Pero siempre y cuando Yo el dinero que cobro Se lo dejo a la fundación Vamos con esto Mira Carl Tapice en el Super Chat Luis de León en el Super Chat Lilo Ray en el Super Chat Lilo Chat Carl González en el Super Chat Mire líder Otra persona para seguir Ahí De Gran Arena Puso 200 dólares En el Super Chat Para la fundación No dice nada No dice nada Eh Arena Mueve esa vaina Y ponle un juguete Para mi barrio Fica el texto El de rojo El de rojo Que pusieron una vaina Para la ¿Qué es? Dí de Gran Arena Dos de cincuenta No es que lo está diciendo Elba Cogérselo Menciona el de cincuenta Ahorita me da El diez mil dólares Para la fundación Dica parte de la compañía Romeo Santos Fan Puso 20 No Romeo está bien Ese video Crito Hall Puso dos dólares Miren Oiga la historia Bueno Yo creo Entiendo Topo Que tú desde adentro Siendo diputado Tú puedes Tú puedes Topo Desde adentro Primero Optar por ayudas Que hay para los Legisladores Tú canalizar ayudas Con un peso Ya como Un legislador Y no Aparte De ser DJ Topo No sé si tú me entiendes Hay otro peso No es de que para que tú Que yo entiendo Vaina Mira Tito Mutombo Puso 50 Para un juguete Para mi barrio Así es Si Tito me lo pide Yo me voy Tú entiendes Porque están andando Brian Peralta Levi Dariel Velasque Vamos a Daniel Del Peluño Entonces Dale Dale Tomele cátula 150 van Estaban poniendo ahí No van más de ahí Porque uno de dos Tengo enemigo aquí Ah mira Entonces lo del Cherry Lo del Cherry Lo del Cherry Entonces lo de Topo Topo Tú que estás jodiendo Tanto con fundación Tírate a diputados Que te vamos a apoyar No 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 Tú sabes que le asignan Un tro de bonos Y un tro de cajas Que él no tiene que jocer En la caja de comentarios Usted apoya a Topo Como diputados Sí o no Yo lo apoyo Claro Seguimos con el de Peluño Sí pero no Prefiero que siga así Tranquilo Eso es peor muchachos La política es lo más sucio Que hay en República Dominicana Cuando ven Cuando ellos ven Que tú quieres competir Con ellos Hacen lo que sea Para hacerte quedar mal Delante del pueblo Te levanta calunia Eso es muy sucio Mujer de eso así Ay no no Sigue sirviéndole a la gente Como tú puedas Y más cuando tú eres El enlace Para que la gente coopere Y tú eres el enlace Para que llegue a los pobres Es mejor así Sin tener compromiso Con ningún partido Hay más confianza En ti así A veces cuando tú eres político Somos amigos de todo el mundo Y ya es un lío muchacho Gracias Polito Por la llamada Marco Guerrero Estamos hablando De Sport Libre Little Rob También en el Super Chat Estamos esperando El cambio En la música urbana Que una vez que aquí Se prometió En esta cabina Que se le hizo un llamado A los dos voceros A la gente de la mueca Estamos esperando Y ya estamos en enero ¿Qué va a pasar con el trap? ¿Eh? Estamos esperando Lider No desinformen Porque nosotros nunca Nunca Eh Dijimos que el trap Iba a desaparecer El dembow Están tirando No no Si dijimos nosotros Si dijimos nosotros Si dijimos nosotros aquí Que si los amigos Que trabajan el dembow No se unen No trabajan en conjunto No colaboran No cambian los colores Dejan el muequeo Y la jodadera Que le han bajado La mueca y la vaina Y le han metido Los colores que son Y que los benditos aplausos Y la vaina La vaina si va a caer ¿Qué han hecho inteligentemente? Veo a Bulob Agrando con fulano Fulano con fulano Sequi pegado Fulano Y ellos ajustaron Líder Eso fue lo que yo dije Yo no dije Que iba a desaparecer ¿Cómo va a desaparecer el dembow? No porque tú dijiste Que ahí viene un trozo de gente No usted no me escuchó Usted me sacó del contexto Yo no te saqué Yo no te saqué Tú hiciste un comentario Para la fujería Esos carajitos del barrio Que difícil No es lo mismo Hace un demo Si tú entras A los charts No es lo mismo Un gancho Le puso ahora mismo Aplausos para Don Philly Sí Don Philly Él está legal Levy también Eh Jan C 50 dólares Para un juguete Para mi barrio Así es que me gusta Sigue sumando ahí DJ García DJ García 5 dólares también No importa Está merecido Un juguete Para mi barrio Le voy a dar un fallo Ahorita en internet Entonces Sígame diciendo entonces De la vaina Del track Dígame No diciendo Porque aquí en esta Gabina Se vendió Si hizo un comentario Dice que ahora En el 2023 Están feos Si no se ponen la pila Porque vienen Un trozo de tigre Con producto Todo el mundo Vienen Trá Que esto y lo otro Y estamos esperando El disco de Don Chichén Dice Trá Tírala Trá Tírala Trá Tírala Trá 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 Señores La ventaja Que tienen los barrios Por eso cuando ustedes ven Artistas de calibre Quieren que lleguen A Repúblico de Migan ¿Para dónde van? Para el barrio Porque en el barrio Se pega cualquier loquera En el barrio Se pega cualquier disparate Lo que se pegue En el barrio Aquí en República Dominicana No sé en otro lado En Ante de la Cuachupita La calle de los gemelos Que era que pegaba El dembow Todo se mudó Para el capotillo La cuarenta y dos De ahí cambia Después para Villa Duarte Pero ¿Quiénes lo hacen? Los muchachos del barrio Los que hacen una esquina Prenden un kitipó No tienen quizá dinero Para comprar su hotel Ni para comer Pero aparece por una cerveza Aparece por un coro Un vino a la fuerza Un vino a la fuerza Entonces los artistas internacionales Los Osuna Y muchos artistas ¿Qué hacen? Van al barrio ¿Para qué? Porque ahí es que está La vaina La musa ¿Eh? Gabriela de León 50 dólares Para un juguete Para mi lugar Gracias No quiero que tú me cuentes Tú estás contando mal Hay otro amigo Que puso 50 dólares Aquí Para un juguete Para mi barrio Esos no se borran Esos comentarios Esos se quedan ahí ¿Verdad? Sí, eso se queda ahí Mira, mira, mira Wilbert Pérez Puso 50 dólares Para un juguete Para mi barrio Desde New York Un aplauso señores Así que me gusta La vaina va bien 305 dólares No, es que tú no avanzas Síganme diciendo Lidl Pues sí, entonces República Dominicana Ya en la música urbana Se ha demostrado Que es una de las mejores plazas Para cualquier artista ¿Eh? Es una de las mejores plazas Como los artistas dicen No, que tú lo ves Que suenan en Colombia Suenan en otro lado El que no suena aquí Ustedes ven muchos artistas internacionales ¿Eh? Que le interesa Escuchar Óigame bien Las canciones de un artista dominicano Que te he pegado ¿Tú entiendes? Es ok, un apoyo Porque quizás su público No conocía que ese artista Un apoyo Pero Es algo con doble sentido La musa está en RD Este es el artista en RD Que ahora mismo está Porque ellos se dan cuenta Por YouTube Van midiendo Van midiendo ¿Qué hacen? Lo que está de moda no incomoda Ese disco está matando Yo veo que está en tendencia en YouTube Deme yo a escucharlo Yo soy un fulano de tal Y ahí que se vuelve Mira fulano apoyando a fulano ¿No te entiendes? Pero Es difícil Con un artista así Escucha un tema Que no ten tendencia Ni que esté pegado Porque no somos tontos Pero se le agradece A los artistas internacionales Que le dan el apoyo A nuestros artistas Pero nosotros República Dominicana Somos una de las mejores plazas El que suena aquí Está asegurado Señores El artista que sonó aquí en RD Está asegurado Está asegurado Porque los DJ dominicanos Mundialmente Apoyan todo lo que suena En su país Oye como es ¿Qué está sonando Ayer ahora mismo? Muchachos Un chamaquito Yo digo Que somos más por vibra Que damos mucha buena vibra Porque nuestra Música Nuestra música Lo que da es Muchos bailes Muchos deteos Muchos bacaneras Y mucho bacaneras Más cuartos para la fundación Ray Fermín Un juguete para mi barrio Desde Charlotte, North Carolina ¿Pero cuánto? ¿No dijiste cuánto? 50 dólares Sí Aplausos, cuñazo Señores Queremos llegar a los 40 mil seguidores 40 mil dólares Perdón 40 mil espectadores Yo llegué a los 40 mil dólares A los 40 mil espectadores Dele a me gusta Es importante Dele a me gusta Comenta Un juguete para mi barrio Vamos a ser un niño feliz Con un juguetico Comprometa ser líder A no regalar pistolas Yo no regalo pistolas Ok Yo no regalo Mi sueño es como siempre Yo todo lo que me entra Lo compro de bicicleta De bicicleta Yo nada más doy pelota Cuando me la llevo Algo que Guerrero 20 dólares también Agradecer Un fuerte aplauso 20 dólares Miren Oigan esta Sucedió algo El pasado fin de semana El Aine Félix Una amigada de nosotros Una gran profesional Nos brindó una entrevista Una vez Ella es publicista ¿Verdad? Pero también es orientadora Personal Sexual Y cosas Y hace Conferencias en colegio Escuela Y todo eso Educando a los muchachos Hay una hija de ella La más grande Creo Que vino al país A pasarse las navidades Y Intentó Entrar con unas amigas A un club Que se llama Amazonia Yo no los conozco Yo no conozco el club Yo no sé dónde está el club Nunca he ido Y a ella no se le permitió La entrada A las amigas Sí El seguridad O la persona Que estaba En En la puerta Alegó De que Ella Necesitaba Tener tacos Para ella poder entrar Porque Supuestamente Tiene un código De vestimenta Ha sido un tema De debate En las redes sociales Y en los medios De comunicación Busquen en el debate En esto no es radio De La línea delgada Entre la discriminación La exclusión Y También El derecho De admisión De los lugares privados Porque en un restaurante Usted Si Quiere el dueño O los Se reservan El derecho O quienes Administran Se reservan El derecho A dejar de entrar Entonces Creo que el error Que yo vi en el video Y donde hubo Para mi Una discriminación Fue que El tipo Entró mucha gente Con diferentes tipos De ropa Y el pana Se enfocó De que Unos tacos Y en la grabación Se ve que Entraba gente En tenis En zapatos No la hicieron De gente Ese video Mira te voy a decir 20 dólares Para la fundación Sandy Silverio Sigue Ok Mira El video No está completo Eso es lo primero No estoy saliendo En defensa Del club Pero hay que Hay que mostrar La cosa completa Para usted saber En que situación O que fue lo que sucedió Ahí Que no le permitieron La entrada A ella Ese cuento No está completo Ok Pero yo creo Que entiendo Que el local Tiene La discoteca Lo que sea Tiene el derecho De De no permitirte La entrada Si no quiere También eso es otra cosa Si no te da la gana ¿Entendiste? Ahora recurrir Recurrir también Decidí que Que no me dejaron Entrar por mi color O que me están Discriminando Donde yo vi El huevo Nabil Hay derechos De los dos lados ¿Verdad? Yo tengo El derecho A que no me discriminen Por raza Religión Ni creencia Ni nada de eso Y el derecho Del negocio Admitir a quien quiera A quien le dé su gana A quien le dé su gana Hay dos derechos Que están chocando El huevo Para mi fue Del tipo Del seguridad Del portero Decirle ¿Por qué tú no me Permites la entrada? Ella preguntó No, porque tú No tienes taco Porque tú No tienes taco Ella dijo Las amigas mías Que andan conmigo Que están allá adentro Entran todas sin taco Entonces fue personal Si no pueden entrar Sin taco O sea que sea Para toda la red El bruto fue El portero Claro Quiere te explicar Algo también personal Entonces yo leí también A un abogado Que dice Que en los locales Privados En las puertas Tienen que Tener un aviso Diciendo Nos reservamos El derecho De admisión Sí A mucha gente lo dice Nos reservamos El derecho De admisión Y también hay otra parte Donde Donde el ser humano Propio Porque yo puse un tweet Que el AINE Me 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 respondió Con mucha altura Donde yo dije Señores Yo para gastar Mi dinero En este país Si a mí no me quieren Es un sitio Es un favor Porque yo no voy A gastar mi cuarto Pero también me devolvieron Una vez de una discoteca Cuando yo usaba gorra Yo fui con una gorra chata Y el tipo me dijo Usted no puede entrar Con esa gorra O se la quito O la dobla Yo no Pero yo vine a gastar Mi dinero Que no Andaba yo con unos cuartos Que no eran míos Un bollo Yo vine a gastar Mi cuarto Yo no voy a entrar Me fui de ahí Wey Hermano mío Eso es simple Hermano mío Hermano mío En Europa Y todo porque he estado allá Son ñoños con la entrada Con la gente Son ñoños Pero yo no me ofendo Si yo no me quiero Si yo me entro Yo me muevo Escúchame esto Para que entiendan En Europa Son ñoños Hasta con el horario Aquí en la puerta Se habla a la una Y la gente en fila Y hasta que no No abren la puerta No Son ñoños Tú puedes tener Todos los cuartos del mundo Si tú no vas a entrar Tú no vas a entrar Ahora esta es una joven Que viene del extranjero Ella no sabe Que en ese sitio A lo mejor Tienen ese tipo de prácticas Yo estoy viendo aquí El intergen del sitio Y hay pura gente blanquita No quiero decir Que haya algún tipo Que haya algún tipo De discriminación Hay una foto Del 22 de diciembre Que hay una morenita De fondo Porque ellos Cuando sucede la situación Ajá Colocan una foto De un morenito Ah que conveniente En el muro No creo que sea En el muro Pero Personas buscando En publicaciones Vi una del 22 de diciembre Donde hay una morenita Tragozando Ajá Llegamos en el vuelo De las 2 y media De la tarde A República Dominicana En lo que llegamos aquí Al centro de la ciudad Dí en la 4 Yo tenía hambre Camino a mi casa Me queda Uno de los mejores Restaurantes de este país Donde yo voy De manera asidua Yo voy siempre Me conoce todo el mundo ahí Y han sido permisivos Conmigo Porque yo he ido Hasta en chancleta Y ahí no dejan Entra nadie en chancleta Pero te han chanceado ¿Qué yo cojo? Yo cojo Para la terraza Cuando ando en mi chancletica Y mi vaina Exacto ¿Verdad? Evita problemas Para no forzar Para no forzar Porque han sido también Heavy conmigo Y el dueño Los dueños son locos conmigo Es un restaurante Muy famoso de aquí Ese día Yo llegué Y almorcé normal Ahí Almorcé Y me vio todo el mundo Los camareros Todo el mundo Los attendants Todo el mundo Me vieron A las 4 de la tarde Y yo almorcé ahí Después de la transmisión Que hicimos O tiramos un poco O algo en la noche Aquí Yo veo la gente De Tones Radio De Tones Radio Rulay En los Instagram Y yo tiro en el grupo De Tones Radio Y digo yo Diablo inviten ¿Dónde están? En tal sitio Y yo cogí para allá ¿Tú sabes qué hora eran? 11.30 de la noche Cuando yo llego a la puerta Veo Un gentío afuera Porque el restaurante Los jueves Se convierte Como en un lounge Se pone Rulay topo Ruling Lindísimo Se pone eso ahí Y hay Un filón topo ahí De popi 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 Y yo soy Un tipo Asiduo ahí El dueño 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 No estaba en el país Estaba en Orlando Con su familia Y es amigo mío Cuando vienen A recibirme Los muchachos De Tones Radio A mí me paran En la puerta Y me dicen Tú no puedes entrar Oye Un hombre que estaba Casi todos los días Comía ahí Y estaba en la tarde Ahí A las 4 Que no puede entrar Y cuando viene A ese mismo ¿Qué me dijo el pan a mí? Santiago Ya estamos cerrando La puerta Está cerrada Miren el gentío Que está forzando aquí Que hay como 100 gente Forzando Y la puerta Está cerrada No te puedo dejar entrar ¿Se entendió también ahí? Yo lo miré al tipo Digo Él está cumpliendo órdenes ¿Tú me entiendes? Entendiendo Yo puedo aplicar La ley del más fuerte Llamar al dueño Y que llame ¿Pero qué hice? Me fui Y la gente No ¿Qué es? No hagan show En la puerta Porque nos van a grabar Nos van a tirar para allá Él es el que iba a pagar la cuenta ¿Cómo hacen eso? No No hagan show Valentino Fulano Que dolor No hagan show En la puerta Porque ¿Tú me entiendes? Pero las políticas del negocio Son las políticas Y si hay más personas Ahí Y lo tienen parado en la puerta Ahí se entendió Entonces Yo agarré ¿Qué hice? Me fui Cuando me voy Me llama a los 10 minutos El dueño ¿Dónde tú estás Santiago? No estoy llegando a mi casa Devuélvase Para que usted entre allá Al restaurante Digo Hermano mío Te amo Te quiero y te adoro A precio que me haya llamado A esta hora De tus vacaciones Porque parece que le llegó La información De la vaina Y le dije Tú me puedes dar 20 mil dólares ahora mismo Y yo no entro A tu restaurante Porque ya hubo Una situación en la puerta Además también Tengo que respetar El público Que también estaba Esperando ahí Que no podía entrar Claro Tú me entiendes Que iba a haber evidente El favoritismo ¿Qué hizo Santiago Matías? Yo no hice show Tú no me viste Me dije que grabando Dice que no me dejaron entrar aquí Y luego de eso Ha regresado a ese lugar Claro Y he comido mil veces ¿Cuál es lo que te ahorrate Ahí con ese Alidavid Alidavid Llévese de mí Que el cuento De la señorita aquella Ese cuento No está completo Para mí el huevo fuerte El tipo Que si él se queda En el derecho De admisión Y no me habla De uno taco Ahí procede Se justificó Derecho de admisión Derecho de admisión Hay mucha seguridad Que daña la vaina Por hablar mucho En el derecho De admisión Porque son brutos Abarca muchas cosas En el derecho de admisión Abarca muchas cosas Y mete la pata Pero él fue específico Y dijo taco Dijo taco Ahora hay muchos lugares Que uno conoce en la ciudad Que tienen ese tipo de prácticas Y mucha gente se abstiene de ir Porque sabe Que va a pasar un mal rato Exacto Y también Que va a pasar un mal rato Yo me quedo Wey Wey Principio de los 2000 Es un tema Entonces no voy a decir Quien pone nadie No pues tú puedes Sigue hablando Ok Continúa Apago el super chat Apago el super chat No cuidado Lo apago Saludos A Tony Rey Y un juguete para mi barrio 20 dólares 20 dólares Está bien No vamos de ahí No 10 millones van Mira a ver Quiere que vendamos esto Voy a sacar mi balance Los muchachos Saca un segundito Dele a me gusta Mírenme Antes de continuar Y deposita la fundación Con esto de las discotecas señores Si uno cambia Una sola vida Una Uno cambia un entorno Hay personas que quieren Que cambie el mundo completo Como Chedi Y gente así Y el mundo no se cambia así Y que voy a resetear el mundo No el mundo no se resetea Usted cambia una sola vida Y usted cambia un entorno Pásame el muchacho aquí Randall ¿Cómo me va? Randall 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 Él se ganó La semana pasada Una computadora Gaming Echa para acá Adelante Y a él le hicieron una entrevista Un podcast Un muchacho que está haciendo podcast Y quedamos de regalarle entonces Una cámara Porque en la entrevista Él dijo Necesito una camarita Para ir completando la vaina Para los podcast Mi hermano Aquí está su cámara Aplauso Ahora le van a hacer una entrevista Por la cámara Nadie sabe Cuando viene a ver Me llaman Como me llamaron Yo saliendo de aquí Pues saliendo de aquí Que me llamaron Sí hermano Cuénteme Muchas gracias Primero adiós Después al equipo de Adolfo J.R. J.R. Una buena J.R. ¿Esta cámara la compré yo con mi dinero O tú la compraste con tu dinero? Escúchame Ah, ok Está bien No, porque si hay una cámara Que yo compré con mi cuarto Yo no te mando Maldito saludo Sigue Ya comencé a hacer stream En Twitch Ajá Me pueden buscar Como Randall GT Y le doy un consejo Bacano técnico Los Twitcheros de aquí Los que joden en Twitch Nosotros no somos una potencia En streaming Señores Para uno meter Mira aquí ahora mismo hay Cuarenta mil y pico de personas Señores Hay que tener Los cocos de King Kong Para meter cuarenta mil gente Con un juego de Licea y Águila Que yo le agradezco a ustedes Ay, ay, ay Yo le agradezco Hablaste por veinte años De manera Ay, yo se lo agradezco a ustedes Ustedes no saben Entonces, brother Breguen Twitch Pero trata, brother De fidelizar YouTube Porque ahí es que Está el público de nosotros Claro De los dominicanos De los del Caribe Porque nosotros No somos Argentina No somos México Claro Nosotros no tenemos Ese gentío de gente Y en YouTube yo creo que sí Sí Puede haber una brechita ¿Entendiste? Atención Twitchero Pronto Yo tengo mi canal de YouTube Dele También RandoL GT RandoL GT ¿Y qué es lo que tú haces? Cúlzame Videojuego El streamer videojuego Y va hablando Y también voy a estar diseñando Voy a hacer Voy a estar dando trucos Cómo diseñar En YouTube Clase online Cómo diseñar Clase online Y Que usted pueda hacer Pasa por allá Por la fundación Que nosotros tenemos muchas cosas Allá tenemos sala de edición Y todo Y tenemos Cualquier cosa que tú necesites Tú lo puedes hacer allá En nuestro baño de YouTube Póngale mil dólares Una gente que haya líder En el Super Chat Para engañarlos Para decir que fue en 10 Para decir que fue en 10 Equivoquen Entonces Lo de las discotecas Señores Hay una doble vía Ahí Yo no me hago el víctimo Ni muerto Ustedes no me quieren En su local Yo me voy Ustedes pierden los cuartos Aunque también Hay que hacer La super denuncia El duro soy yo Oye que lo que es conmigo Tú sabes Que cuando uno es figura Hay dueños de discoteca El ministrador Se vuelve loco con uno Y hay gente Que conmigo han cometido Un error Que yo le he llamado la atención Yo odio Cuando a mí Me va a ser en un VIP Y que para dámelo a mí Oye ese es el odio más grande Mío Que yo le agradezco ¿Eh? Porque eso es un trato bien Pero me siento mal Que a piada A piada y con una gente Para sentarme a mí Yo veo eso como el error Más grande Y yo he tenido problemas Con el de No, no me haga eso Porque la maldición Me la van a echar a mí Exacto ¿Eh? Señores Un NBA Que está rompiendo Está junto con nosotros Aquí Como espectador Chris Duarte Es uno Chris Orgullo dominicano Señores Solo le pido a Dios Salud Que tú no te me lesiones Y que usted continúe Representando la bandera Y un aporte Para la fundación Ahí mismo Sí No Se llama Pedidera Radio Show Oye Estaremos Por allá Por Indiana En un partido Versus Los Ángeles Y estaremos con La chaqueta De LeBron James En vivo Líder ¿Qué tenemos? Dale Que quiero ver hasta Que tú pongas Fulano de tal Diez mil dólares Que yo voy a ir Una yola Mira Se me olvidó La vaina Miren Lo de vaciar El VIP Por usted No, no, no Yo hice eso Ya vaina Que no Después vuelve Y habla Y dura media hora ¿Viste? No, no, no Yo no tiene eso Mira que ustedes Se han pasado Con usted gente Y vaina Sí, 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 sí Pero yo Atención Que estoy alto Ya me tienen cansado Me tienen cansado Con lo mismo Sé Que hay artistas Que tienen un respeto Y nosotros sabemos Que quizá ahora mismo Quizá no tengan Los llamas de streaming Quizá no tengan Los números Pero donde llegan Tienen un respeto Y hay público Se siente ofendido Y me siguen Escribiendo Diciéndome lo mismo Veo mucha gente Enojada Quillada Con el caso De este muchacho Que está aquí a mi lado Y lápiz consciente O sea Hay gente que no le vio eso No lo ve muy bien No lo ve muy bien Y yo que soy inteligente Me puse a analizar La vuelta Los gobiernos Tienen truco Cuando veían Iban a aumentar Algo al pueblo Siempre se inventaba Un caso de corrupción Para allantar el pueblo Y yo dije Díaz Me usaron el papá De rap Una vuelta Claro El lío de Bad Bunny Esta plataforma Aliada de Bad Bunny No le hizo coro Se inventaron Lo de lápiz Hicen un lote de vainas Y esta plataforma No apoyó Esa vagabondería O sea No se hizo tanto eco Sino de lo positivo Y yo le digo Aquellos Que están preocupados Que me viven Diciéndome lo mismo Estoy alto ya Yo digo Claro Yo dije Yo dije Este que está aquí Respecto a lápiz Por su trayectoria Yo soy de lo que digo Que gracias a lápiz Y otro más Y otro más Tenemos un movimiento Y usted quizá Ahora mismo Usted puede decir Esto y lo otro Pero creo Que hay personas Que hay que guardar De su respeto Aunque ellos No quieran saber De ti Lápiz No quiere saber de mí O sea Yo estoy montando lo que hay Lápiz Me dio una payola En una fiesta Y me la de allá Porque el público Él ve que está conmigo Y me está apoyando ¿Tú entiendes? Y a veces para la sintonía Ari Mendi Mañón Fulano El apoyo urbano Porque sabe Que el público Del que apoya Es el público De los topopones Es el mismo público ¿Tú entiendes? Y cuando ve a uno Entonces yo decidí No atacar a lápiz Ni en bien ni en mal Yo subí Me hice eco de algo Porque yo subí algo Que me mandaron normal Y vaina Entonces Cuando yo sumé Y multipliqué Vi Que usaron A nuestro líder ¿Eh? Para tumbarle una noticia Que aquí en República Dominicana Estaba viral Que fue el atropello Que hizo El artista Bad Bunny A la muchacha Que le lanzó el teléfono Para nadie es un secreto Que esta es la mejor plataforma Si esta plataforma No se hace eco De algo que pase Y no le da duro Pueden hacer la prueba Lo que esta plataforma critica Y le da duro Se vuelve viral Y todo el mundo se hace eco Lider Lider Vamos a ser Usaron Usaron A lápiz Para tapar Una La dimensión De lo del caso De Bad Bunny Es algo De manera Pasa Sobrepasa Lo dimensional Saludo Omar Fon Lamarca ¿Cuánto puso ese? Que trajo Disco un iPhonecito Donde dijo Que venían cuatro iPhones Y trajo Un iPhone Déjate de eso Omar Usted es un charlatán No es real Usted es un charlatán Omar Prometiste cuatro teléfonos Y me pusiste a hablar Bava Tres días y cuatro Dije que de cuatro celulares Y trajiste un maldito teléfono No yo no quiero No quiero iPhone Ya va mal Te voy a pa' Yoliar Omar Fon Lamarca Pero no te voy a pa' Yoliar Ey va a dar pa' la fundación Calle Mírame Pusen cien dólares Alan Amar Te pongo un juguete Pa' mi barrio Pero dime cuánto Ellos no crees esa seña Cien dólares Contra esos cuartos No cien dólares Mírame Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada pudo tumbar ese sonido Nada puede tumbar ese sonido Del caso de Bad Bunny Nada Ni la muerte de Pelé Nada Topo Porque él Poner el tweet Enciende la vaina Borrar el tweet Enciende la vaina Ahora puso las cuentas privadas Enciéndeme la vaina Y dijo que se va a la vaina Me van a extrañar Y se alarga el caso Y se alarga el caso Entonces Mientras más los mueven Entonces usted líder Quien riega la noticia Del cierre de las tiendas Del API Consciente Es Ari Mendi Mañón No fui yo Ajá Aló El que inicia Este fuego De que el API se quille Y se moleste conmigo Fuiste tú No, Topo Fue usted No, yo subí algo Yo tengo algo Y yo subo Ahora una cosa ¿Qué es lo que te tiene por WhatsApp? Chisme por WhatsApp Y yo subo Una cosa líder Topo Ok Chisme por WhatsApp Eso es algo normal Déjeme decirle Pero ¿cuánta gente no ha cerrado? Pero déjame decirte Pues yo lo entiendo Una vaina La familia musical se erró Con una vaina de DJ Que la de nosotros Déjeme decirle Usted sube, ¿verdad? Ok La aplicación de De repostear ¿Es ilegal? No ¿Para qué esa aplicación? Para repostear Lo que a ti te guste Y siempre y cuando pase mal La mejor Ese es el problema ¿Tú me vas a dar tu explicación? Me encanta Yo agarré Reposteé La noticia de Topo Lápiz sequilla No vamos al bollo Pero quien inicia todo Es él Pero no reposteaste Lo de Bad Bunny Cuando botó el celular Y además pusiste Cuando él dijo la vaina ¿Tú entiendes? Que tú lo usas Tus aplicaciones Para lo que te convenga Igual que tú Fin de la historia ¿Por qué tú no subes una Del alfa vocal? Fin de la historia ¿Tú ves algo bueno de ahí? Porque yo tengo Si tú la subes toda Ajá El alfa ahora no me necesita El alfa ahora no me necesita Mi favor no me necesita tampoco No, él no me necesita Porque tú Va a seguir Va a seguir Que alfa del diablo Ahora que Lápiz no coge la cuerda con Topo Topo lo puede subir 200 veces Cuando lo subiste tú Fue que él sequilló Ey hermano Me llegó a mí un día antes Lo del alfa Yo no lo subí Lo subió él Yo no lo subí de chisme Que no Yo tuve una conversación normal Gracias a Dios Una baila Una normal Yo subí No le pusiste nada abajo Si Topo no sube eso Esa noticia no se riega Si tú no le das reposo No Chisme por Whatsapp Wey Wey Si Topo no sube eso Esa noticia no se riega Ahora él lo publicó En las cuentas también Yo vi que él escribió No pero fue después Fue después Fue después Fue después Fue después Pero ¿Quién fue el primero en publicar? Yo Ya Pues yo no lo hice con la maldad que tú le hiciste ¿Qué no? No tú le hiciste con maldad Ok ¿Cómo se hace un post con maldad? Porque él no le puso nada No, no, no Porque yo subí la conversación como iba Ah, ¿y yo subí lo mismo que tú? No, tú le metes picante ¡No! Que ahora te recuerdo No le puse nada abajo No le puse nada abajo El cacho Eso fue lo que impresionó a todo el mundo Que yo le puse nada Yo no le puse ni cacho Pues lo mandé entonces a todos los chas Pa' que lo rieguen A los chas Oye ahora Que sí A los chas Dele me gusta Va a tener un celular Ahora Una pregunta ¿Por qué tú subiste eso del lápiz? Ahí Si tú eres lapicita Chisme por Whatsapp No hay un filtro No, 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 no Yo no tengo que ver Chisme por Whatsapp Yo subo todo lo que pasa ¿Tú no cuidas tus amigos? El lápiz no es amigo mío Ajá Yo respeto al lápiz Por su trayectoria Y siempre lo voy a respetar Entonces ¿Por qué En ese respeto No se incluye El cierre de la vida? Pero que eso No estuvo mal hermano Porque todo el mundo cierra Yo he tenido proyectos Que lo he cerrado Es normal Hay loco Yo me incluyo Yo soy un tipo Que me gusta Que a mí me puede ir mal En un proyecto Y yo sigo batallando Hay otro Que si ve que la vaina baja En enero y febrero En marzo se retiran Yo no Yo le puedo dedicar A un negocio Yo le dedico Mínimo Un año O año y medio Si yo con nadie Trato de renegociar Tú puedes decir Que te usaron El pro No Ese chisme por whatsapp Eso es algo Yo te la vaina de él Y él me llama Y yo lo voy A mí me ha mandado Video Ah Te llama eso Te llama Tiene que dejar eso Tiene que dejar Aquí tiene que haber democracia Bajándolo loco Quitando eso Y yo no subo nada de eso Quien subió Fue ese señor Que está ahí Pero fue de mi whatsapp Entonces El meneo ¿Tú sabes cuál? Del diablo ¿Cuánto? Doye mil Melciado va entre 200 dólares En el super chat Pero no dice juguete Lo dice juguete Lo dice juguete Entonces ¿No dice juguete? No Yo no vuelvo Y oye Yo no vuelvo Yo no vuelvo Como con una macota Él va a revisar El programa Yo nunca entré A este canal Y que te quede Revisar algo en vivo Hoy va a revisar Con la calculadora Con la calculadora Fuera de cover Saca un segundo No se borra Saca un segundito Y dale a me gusta Un segundo Un segundo Miren Miren esta vaina Miren Quedate mal con el lápiz Porque el público No te ha apoyado No Es que no es que el público Topo Lápiz El mejor El mejor de aula Téngalo en streaming O no lo tenga Te voy a decir Aunque a lo mejor Que haya defendido La posición de Bamboni Para ayudar O que bacanería Porque él tiene su posición Y él tiene su pensamiento De lo que sucedió ese día Hubieron Un millón de páginas En Instagram Que no pertenecen A este país Que si se hicieron eco De ese problema Claro Es que así mismo A lo mejor que puede ser Lo que él quiere Vamos a entrar A la discusión estéril De nuevo De que el app Se vendió Que estaba sólido Con la marca Y cierre en un enero Donde yo dije aquí Vivimos de percepción Usted agarra Dos meses más Porque tú eres Esos son dos fiestas tuyas Un party tuyo Soporta dos meses más Soporta dos meses más De empleo, manía y alquiler Y cierre eso en marzo Espérate Y ve preparando Al público Y ve preparando Al público Diciendo Ve preparando Al público Diciéndole No estamos moviendo Lo digital No estamos moviendo Lo digital Hasta que Pum Cierro O no esperar Que se filtrara El chisme Y ellos salen Ellos antes Y ponen a alguien Que hablara Y no esperan Que se lea El chisme Por whatsapp Esto es mental Vuelvo y reitero Yo he pasado Por sitios Que he visto Supermercados Que después Yo pasé Un stand Y son Cadenas de supermercados Millonarias Pero que no están Hablando Bava Pero que no importa Tú puedes tener Diez tiendas Y después De ocho Y las dos Que no entran La sierra Él canceló Sus tiendas Porque él entiende Que esas tiendas No estaban haciendo nada Y te apuesto Que eso Él no lo pensó Y que la semana pasada Y que cogió un quille Eso no es así El seguro Tiene tiempo Tiene arrastrándose Entonces Él como empresario Tiene una mala comunicación Es que es él Mi hermano Él es Pero tú no viste Lo que ese señor hizo Maltratar su marca Maltratar su marca Con ciertas cosas Que él ha hecho Que no vamos a hablar De eso de nuevo Es el mejor Entonces yo te decía Ajá yo sé Es el mejor En vaina es que es el mejor Tenga la razón O no tenga la razón Líder Vamos Yo jodo con el movimiento Todo lo que yo tengo Lo tengo Porque yo jodo con el movimiento Y yo sé que en el movimiento Hay artistas Que por más problemas Que yo tenga En un momento dado Van a tener mis respetos Mientras yo repire Porque fueron los primeros Fueron los que me inspiraron A yo poner un programa De televisión Para yo seguir apoyando Un género Líder Vamos con el tema delicado Listo Vamos con el tema delicado Señores Atención Esto es serio Listo Sucedió algo Las semanas pasadas Déjame seguir Vámonos con el otro tema No, no Vámonos con este Sí, pero también Voy con este Señores ¿Pero tú lo que más es el de peluña? No, este de peluña El productor de peluña Parece que el de peluña No, ¿quién puso más? ¿Nadie? Claro 300 300 No, no, no Next Level Marker Team Y de oro celular Dale ¿Pero qué dieron? No, no le dicen nada No dice nada Pero no dice juguete Tienen que ponerle juguete Si quieren que sea para todo Estoy preocupado O para Sandy Estoy preocupado Porque cuando yo veo Señores, miren Yo voy a hablar de un caso Muy delicado Yo siempre me Me he cuidado De la vaina de los views De las entrevistas De la juntilla El caso Del doctor Nastra Me preocupé Vi una entrevista Que no la vi entera Pero vi los cortes Que subí en su intran Mi respeto para el doctor Donde quiera que se encuentre Una de las personas más sanas Que tiene esta cabina Y que tiene el movimiento Urbano El doctor Nastra Un tipo tranquilo Un tipo que dice Que si es azul es azul Entonces Me dijeron Y lo confirmé Sobre un problema Que pasó En un chat Y el doctor Nastra Hice un comentario Sujeto Se la puso Era un lío Y el doctor Nastra Él mismo se hace Una entrevista Una vaina Que le quedó muy bien Pero vi Que el doctor Nastra Nunca en mi vida Yo hubiera visto El doctor Nastra Con esa guapesa Con ese formato Así Y más con artistas Como el sujeto Que todo lo que somos Del movimiento Todo lo que sabemos Nosotros sabemos aquí Y cuáles son La gente Que son de verdad Aquí nosotros sabemos La gente que son de mentiras La gente que hace bulte Al final Te tira por leer Y me dice No, no, eso es Chercha No entiendes Pero me preocupa El doctor Nastra Me preocupa mucho El doctor Nastra Que me gustaría Estuve llamando al sujeto Desde ayer Tengo el número de él Y no me pude comunicar con él Por favor sujeto Porque yo estoy preocupado Por el doctor Yo me hago la pregunta Ese no es el doctor El doctor Nastra Que yo vi en una entrevista Con una guapesa Estoy preocupado Porque ese no es el doctor Que yo conozco El doctor Nastra Es un tipo tranquilo Es un tipo Que le corre a los problemas Y es muy difícil Bueno, yo he tenido problemas Con él de verdad Cuando la revista de H Que subí yo un corte Es otro día El doctor Pero cuando yo Esa entrevista Que yo vi al doctor Y que él mismo haciéndose Hablando y revelando cosas Que no son así, doctor No son así Y yo no sé El doctor no sé Si se me está juntando Con gente No sé Que me lo quieren sacar Me lo quieren desequilibrar De lo que él es ¿Eh? Somos un movimiento El sujeto Yo se le he puesto En este programa Yo he discutido Con el sujeto Es muy chipiado ¿Eh? Por WhatsApp Y por todos los lados Con el sujeto Pero Hay artista Vieja escuela Como el sujeto Que por novena que sea Siempre Suman y retan Y piensan en la gente De vieja escuela ¿Tú entiendes? Y dejan pasar cosas ¿Eh? El problema del sujeto Que el sujeto quiere Porque el sujeto Ahora ha quedado mal Con lo que hizo El doctor Nastra Porque lo hizo Queda mal en el público Diciendo que él es guapo Pero hay gente Como que él no le responde Recuerda que hay gente Que se cuida Este muchacho ¿Qué se llama? Hay un problema ahí Yo le voy a decir una cosa A la gente Yo soy un tipo Que digo las cosas como son Ustedes se recuerdan Un problema que hubo En la pandemia Entre Rochi Y sujetos No sé que recuerda De eso Que era algo picante Hay problemas Que se arman Y hay otra gente Que lo salvan ¿Eh? Lo salvan privado Lo hacen público Y le echan agua Porque hay problemas Grandes de gente De calle Y hay otra gente Que lo salva Porque hay gente Que se respeta ¿Eh? Aquí en este movimiento Hay gente que tiene respeto Hay gente que tiene respeto Hay gente que echa para atrás Entonces Yo estoy preocupado Por el doctor Nastra Estaba tirándole A su sujeto Oro 24 Y vuelvo a reiterar Un problema que tuvo Que Rochi tenía apoyo ¿Tú entiendes? Porque hay otra cosa Hay gente Que cuando ven una gente Que te apoyan Por eso yo digo Que el doctor Nastra Hay que ver ¿Qué pasó con el doctor Nastra? Porque ese no es el doctor Que yo conozco Ese no es el doctor Cuando yo vi el doctor Haciendo eso Por eso yo digo Que yo le tengo ¿Cuáles fueron las palabras Textuales del doctor? Esa No A mí lo que no me gustó Cuando el doctor dijo ¿Por qué tú? ¿Eh? No has hecho frente A Dorolay Y tú sabes por qué Tú sabes por qué Tú no lo haces Tú y yo lo sabemos Le está diciendo Que el sujeto Oro 24 Le tiene miedo A hacer Rolay O el coro De hacer Rolay A mí me come Fulano lo come Por esa gente Eso es muy peligroso Cuando las personas Son de calle Sujetos de música Son de calle Y le dicen cosas así Entonces yo supe Sujetos vino aquí Para que el doctor Le diga cuáles son La gente Que él no lo conoce ¿Tú entiendes? ¿Eh? Él vino aquí Porque fue el doctor No, mentira Perdón ¿Cómo? Él vino aquí Porque fue al doctor Le quiere comerse al doctor De hace mucho Él tiene rato dándole Pero recuerda Él en un grupo El doctor Subo que sale Y dice que tú lo sabes El grupo donde estaban toditos Tiene rato dándole Y el doctor me lo dijo Ese tipo tiene rato dándome Pero el meneo es lo siguiente Y siempre ha tenido Y él siempre ha tenido Como esa bacanera con él Porque el doctor me lo dijo Que ya yo doctor Le echale Olvete de ese tipo Yo mismo no le hago caso Al sujeto Porque el sujeto Hoy viene por Instagram Y me dice de todo Y mañana nos topamos en un party Y ya tú sabes Eso es normal Ahora con el doctor Le se ha ido de otra manera Porque se van Hablándose por WhatsApp Y la vaina se va más lejos A lo normal A un post de Instagram Se va más lejos Entonces él tiene rato dándole Tiene rato dándole Oye lo que pasa La vaina de los grupos de WhatsApp Hay más personas Que son testigos De las discusiones Yo nada más estoy En mi grupo de WhatsApp De Alofoque O pues más de mis programas A mí no me gustan los grupos Yo no estoy Bueno estoy en unos grupos De empresarios Y cosas así Pero de que en grupos Con artistas Yo no estoy Tú sabes que grupo es Sí Pero yo del tal o del tal ese Si tú estabas ahí Sí Yo no estoy en ninguno De esos grupos Ok Porque explicándolo Para que la gente entienda El contexto Yo no voy a Yo no voy a ofender A un amigo Número uno De que en público así Y esos grupos El enchinche Del que está ahí adentro Claro El enchinche Del que está ahí adentro Lleva eso Yo me salí Ay esto Ese problema de ellos Se generó en ese grupo Yo también en un solo grupo Te lo estoy diciendo Como que hay un día arriba ¿Cómo surge ese problema Entre ellos dos así? No en el grupo En el grupo En el grupo Sujeto lo martillaba Cada lado Un segundito Y les decía muchísimas cosas Villa Verde Desde North Carolina 50 dólares para juguete Para juguete Y aquí hay 50 dólares Para juguete Gracias Gracias Rambo tu papá dice Rambo Muy lindo el nombre Tu papá Me ve contando ahí 425 Ok Aquí te brinco Entonces Oye la historia Sujeto es una persona Muy respetuosa En el sentido De que él No abusa Y es amigo del amigo No me estoy Yendo del lado Del sujeto Y dejando al doctor Nastra Mi compañero De vida Solo Me encantaría Que existiera Un diálogo Entre ellos Porque yo sé Que en el fondo En el fondo No puede haber Un problema Por cosas así De esa índole Tú sabes más que nada Por vainas de farándola Y eso Vainas de farándola Ok Entonces Resulta De Paniagua Technology 50 dólares Para juguete También Gracias Gracias Entonces Sujeto Sujeto vino El pasado Jueves Jueves El pasado jueves vino Fue la última transmisión Que fue la última transmisión El pasado jueves vino Y vino muy molesto Al edificio Que tiene mucho Que no viene Muy molesto Porque se lleva mal Con un par de gente aquí No, él viene Con quien se va a llevar mal Si lo que ordenan Y lo dejan entrar Son panas de él Guay, míreme 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 a los ojos Sujeto Tiene hasta llave de aquí Mira eso Sujeto tiene puertas abiertas En este edificio Porque con sujeto Nunca ha habido Un irrespeto Yo he podido tener Mi lío con lápiz Mi vaina Él me monta mi pila En Instagram Suelta la pie en banda Este que lo otro Pero él No sobrepasa Fuera de ahí Él viene aquí Bebe café Bebe agua Vive cerca de aquí Con David Jiménez Hermano Sí ¿Tú me entiendes? Él tiene las puertas Abiertas aquí Cien por ciento Ahora Él sabe De que Ese amor que le tenemos aquí Que él puede así Deshacer aquí Sin problema En bacalería Él no puede Él no puede Venir a agredirme Al doctor aquí No sé si tú me entiendes No hay que respetar Porque entonces Ahí me está faltando El respeto a mí Y yo en verdad Nunca le falta respeto Ni buscaría faltarle respeto No por miedo Sino que sujeto Es un tipo de corazón Noble Es bocón Sí Pero es un tipo Bueno Que eso surgió De un cha Y de un enchinche De fulano De prensa Ahí está afinando Ahí está afinando El nagüero Ahí está afinando Mariachi Una muchacha Que ni la voy a mencionar Ahí hay un trozo de gente afinando Que no respetan al doctor En bacanería Lo martillan Y lo martillan Pero que se sale el doctor De ese grupo entonces Él se salió ya Ah bueno Cuando pasó el problema Con sujeto Él se salió Yo me salgo Porque una cosa Es montar pilas Y otra cosa Es montarse pilas Vámonos a la trompa Yo nunca había visto sujeto Tan bruto Como el jueves Y yo llamé al doctor Y le dije Mírame el doctor Trata de hablar con sujetos Traten de De mediar las cosas Porque Por algo que tú digas En una entrevista En una vaina A lo mejor lo dijiste De una forma Él lo interpretó De otra Ustedes han vivido Muchísimas cosas Tienen muchos amigos En comunes No puede suceder Algo desagradable Porque el doctor No es una persona De problemas Y yo no he conocido Tampoco al doctor Esa entrevista Que es el doctor Esa auto entrevista Que es el mismo El doctor Está con una furia Señor Bueno Usted era un tigre Ya tú de ahí Tú deduces Si hay algo Que se salió Se salió Como de contexto Como que era una vaina De un grupo Y ya está en problema Ya de ahí tú deduces Si es verdad Que lo martillaron De oro 100 dólares Para juguetes Gracias oro Pero si se tienen que ir Al bollo Que se vayan al bollo Yo quisiera que se le vayan Al otro Porque si ya intentaron Algunos medios No hay que llegar ahí Lo que hay que buscarle La solución A veces las cosas A este problema Y hay que decirle una cosa Porque hay gente Ustedes se recuerdan El problema que hubo En una discoteca ¿Cuál era la que se llamaba? Que a sujeto Le dieron Hay mucha gente Hay videos que no se vieron No Hay cosas que no se vieron Sujeto partió Mucha gente ese día Y parece que sus videos No salieron Y por ese problema Yo no quiero revelar cosas Porque son muy delicadas Pero por ese problema Han pasado demasiada vaina Por ese problema Porque hay cosas Que se dan a más Y no se dan en farándula El doctor Cámara Cámara El doctor Está en su área Y esto es preocupación El doctor Te suena Es su ron Barceló Que eso es un logro Para él El doctor Está en su casa Remodelada Gracias a Dios El doctor Depende Doña Marta De él Depende El doctorcito Un equipo De trabajo Claro Agarra esa parte Doctor Que se puede Tú tienes un editor Y edítala online En YouTube Claro Bórrela Hermano mío Suerte eso Maramea Pum pum Porque el doctor Cuando vendió La entrevista Es la mejor La entrevista De mi vida Porque él tenía Ese proyecto Hace tiempo Y él dijo Es la mejor La entrevista Porque quien yo Voy a entrevistar No me va No me va A mentir Y era el mismo Y ese fue un formato Que él implementó Para su canal Una dinámica Bien chula No es algo novedoso Porque lo han hecho Otra gente Pero novedoso Para él Y le quedó bien Era un reto para él Entonces eso de que Yo soy el más pechú Vaina Señores Hay que hacerse El pendejo Como está esto Señores Cualquier gente Como está esta violencia Esta vaina Te de tu tana Y le soy sincero Usted lidera a veces Con esa actitud Desafiante El mismo Nabil Yo no sé como ustedes Que andan en la calle Ah no Yo soy guapo De verdad Yo soy guapo No 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 Yo soy guapo De verdad Está bien entonces Yo no Yo soy guapo De verdad Si No vayas tú Que lo va a poner Le relajo Si hay que ver Le hago un llamado Al doctor Que hay que ver Con quien el doctor Se me está juntando Ese no es el doctor Que dijo la entrevista Ahí El doctor Es un tipo muy pacífico Hay gente Que quieren apoyar al doctor Se lo oyen el diablo Al doctor Hay gente Al doctor Le quiero ir a los ojos Porque hay gente Que le hacen colo Le dan cuerda al doctor Y puede cometer un error Al doctor Porque esa es la preocupación mía Porque está hablando Una gente de guapesa Que nunca ha sido de nada ¿A quién el doctor Le da una galleta? ¿Cuánto ha visto el doctor Discutiendo con una gente? El doctor Es una alma de Dios Y hay que ver Con quién Atención doña Marta Hay que ver Con quién el doctor Se está juntando Porque ese no es el doctor Que yo conozco Coño Y la cosa es que Decirá como son Alguien me le está Enchichando el doctor El doctor Tiene mala juntilla Cuando yo vi el doctor En esa entrevista Yo creía que se lo ha Libreteado con el sujeto Con el sujeto El doctor Dice a lo que tú quieras Un hombre tan pacífico Como el doctor ¿Con quién se me está Juntando el doctor? ¿Quién me le está Dando apoyo De calle el doctor? El doctor Un muchacho Uno de los que más Se fiesta Que ahora mismo Filmó con la Barceló No está moliendo Los coches Coño Ahora le dice Su sujeto Viene que dar unos golpes Su sujeto Una vez le pasó El respeto a ese Yo hice un comentario Y se lo hice Que delante de mi nadie Me la falta de respeto Un compañero Y yo lo dije Lo defendí Yo no le tengo miedo A nadie Ahora yo respeto La trayectoria Yo he chimpiado Con el sujeto Un mismo puesto De acuerdo Porque él es de los minis Yo soy de guachupita Pero cuando yo Dice Sujet y el doctor Donde el doctor Nunca ha sido de nada Ahora que el doctor Estaba logrando Muchos logros Se me vuelve loco Ese muchacho Con quien se me está juntando El doctor Le hago un llamado A doña Marta Al hermano Hay que ver La juntilla del doctor De que lo estoy Empezó a juntarse con este Ha cambiado mucha baila Es real De que el doctor No la ponde el diablo Que tú estás loco Dacia de hace rato Está mirándome Está loco por hablar Es real No es por mí No es por mí Para decir que por mí Saludos a Jersey Jersey 10 dólares Desde New Jersey Para los juguetes Mírame No es por mí No es por mí Pero tú sabes Cuando el despeluñe termine ahora Y se queden diferidos Que la gente puede volver a ver El despeluñe Dele a me gusta Van a ver la actitud de Nabil Desafiante En donde tú estás al lado del doctor Todo el tiempo Y aunque él te paga a ti Y él te pone par de pesos La actitud tuya Tiene que ser conciliadora Yo hablé con él Yo hablé con él Pero él no tiene jato Yo le dije No vale la pena No vale la pena Tú hacer un comentario Yo no pensé Ahora yo no pensé Que era ni siquiera En esa entrevista Que él iba a hacer eso Yo sé que él me lo dijo Hace mucho Sujeto 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 Parame a discutir con gente Tú nunca vas a venir Ni siquiera en mi Instagram En eso Dice que andar con 10 seguridad Yo ando solo Yo le enfrento la vaina Y ando solo en la calle Pero a mí no me gustan los problemas Yo tiro los problemas Con aquellos que me buscan problemas Porque yo no me puedo quedar callado Porque uno es de barrio Y uno sabe Uno tiene eso en el corazón Que nadie le puede meter cabra Ahora está hablando Una gente que es guerrero Pero que el doctor no es de nada El doctor nunca ha sido de nada El doctor es uno de los más disciplinados Tú no me decís A mí ese maldito valor del diablo Del doctor Dijo una entrevista Dije que este y lo otro ¿Alguien lo enchuchó? No, no Tiene un mal coro el doctor Atención doña Marta Hay que revisarlo el doctor Llévate de mí Que yo no fallo Se quería desahogar ¿Qué desahogar el diáche? Pero desahogando Desahogando Lo sacaron de lo que es el doctor Natra De esa vaina Esa sencillez Esa bacanería El doctor la hablar Lo sacan de ahí Tú no sabes que ese problema Tiene hace rato Tú no sabes O sea que lo grande Mira que ese Mira ese ahí El que está mencionando Los super chas y la vaina ¿Verdad? Él sabe que ese problema No fue hoy, ayer, antes de ayer Ese problema tiene meses De él martillándolo Que cada rato Hay que ver cada grupo así Entonces ¿Tú sabes quién le da acceso Al que lo martille? El doctor Pues yo me salgo De ese grupo Y bloqueo gente Y ya ¿Y tú? ¿Qué pasa Navi? Tal vez le presta atención Tal vez Él le presta atención Tal vez le presta atención Ocusame Tal vez le presta atención A ver un tipo Porque usted tiene una relación De bacanería Digo y ojalá Que lo coja sujeto Tú sabes lo grande del caso De ese en Washington De ese en Washington El actor durísimo Dijo en una entrevista Aló Tengo a sujeto De los 24 en la línea Esa hay nadie El doctor Hay que resolverlo esta noche Sujeto Estamos en vivo Dime a ver Mi hermano Usted sabe que yo lo respeto Demasiado a usted ¿Oyó? Y yo Por usted siento un respeto Porque siempre Usted y yo Es muy chipeado Pero al final Pensamos Los aportes Que nosotros tenemos En este movimiento Y el tiempo que tenemos Y tenemos que darle Para atrás muchas cosas ¿Tú entiendes? Sí Yo le pido a usted en vivo Yo quiero juntarme Con usted El doctor Porque quizá Usted sabe que nosotros Los seres humanos Cometemos errores A veces A veces Nos juntamos Con ciertas personas ¿Tú entiendes? No, pues oye Para que te ahorre algo Mira Hoy voy a tener El doctor Natra Yo fui al edificio El día Para que el doctor Natra Me diga a mí ¿A quién es que yo Le tengo miedo? Para que él vea ¿A qué es lo que hay conmigo? Porque oye lo que pasa Yo soy un tipo Mío aterrizado ¿Ves? La mente mía Tengo otra vaina Pero Como hay par de tigres Pensando Que yo soy Que uquea Yo le doy Gracias a Dios Que el ejemplo Tú sabes Yo no lo ponga Con uno De bajo nivel Que yo Porque yo soy De la calle De verdad Mira Te voy a decir Una vaina Mira Yo he chipeado Contigo a otro nivel ¿Verdad? Todo se queda ahí ¿Qué pasa? Yo soy un tipo Que votó Coño El topo tiene mil años En esto jodiendo Él le monta Sus pilas A los topos Bájale Suéltame en banda Si yo agarro Al doctor En un chat Y le digo Doctor Coño Cómete al lápiz Con yuca Pero deja de estar Montando pilas De los negocios Junto con Nabil Va a estar Desafinando Porque eso no está Eso no se ve bien El mismo chelo chale Llegó El mismo chelo chale Llegó Entonces Él sabe Disque con esta Que yo tengo Muchos disques Montándole pilas Doctor Natra Ah es verdad Que tú nunca Has montado pilas De mí Si yo fuera editor Yo te mando Una eternidad Tú hablando Pila de disparates Eso no importa Lo que él haga Lo que él hizo No importa Yo quiero Juntarme con él Para que él Me diga a mí A quién es que yo Le tengo miedo Porque yo duré Una semana Sin dormir Atrás de la gente Aquella Para mocharle Dado mano Y tú sabes Por qué Yo me olvidé de eso Porque cuando yo Llego a mi casota Está ahí en Piantil En ese apartamentón Que yo tengo Que está atrás De el edificio De Foque Yo lo primero Que veo a mi hija Y al abrazo Y me olvido de esto Fue Cuando yo fui al edificio Yo dije Diablo Dios Sácame vaina de la mente Que en el momento Que yo estoy más heavy Es que ponga un huevo Pregúnteselo a David Jiménez Entonces Lamentablemente Yo voy a tener Que poner un ejemplo Y el doctor No puede mencionarme a mí Un pariguayo Que no es de nada Para darle brío conmigo Para que la gente Se lo cree Porque si es una plataformita Ok, amén Pero ustedes son los que comunican Y vaina Y por ahí mismo de camino Nabil Tiene que dejar también Ese sistema Que él tiene Que él sabe Que uno más bacano de ahí ¿Me entiende? Tiene que bajar A eso, Nabil De que está mal informando A la gente No, mi hermano Yo no estoy mal informando Esos son problemas de ustedes Lo voy a corregir Antes de cualquier cosa Sí, lo escucho Andesquiera que te veo Andesquiera que te veo Te doy trato de verdad Por eso la acabo Yo la acabo de decir La vez que pasó En Bricolandia Eso fue a nivel De Chelsea Amén Y vaina Porque estaba en el reglamento De malocuria Amén Pero yo nunca He tenido mente Con usted Porque si no Había chispeado ¿Tú quieres que te diga La verdad? Dile a Fogge Que te diga Que él me vio Él nunca me había visto así Y yo también Hasta más me sentí Él lo dijo ahora mismo Oye Oye Yo lo dije Que nunca te había visto así Y tú En este edificio Sujeto Usted sabe que yo tengo Mil seguridad Y a ti no existe seguridad Aquí porque usted entra Cuando usted quiera aquí ¿O no es así? Porque yo no podía Al edificio A poner un huevo Porque me sale Hacerme de todo ¿Me entiendes? Entonces yo tampoco Tampoco voy a provocar Que un empleado Ahí pierda su empleo Y que porque Sujeto puso un huevo No ¿Tú sabes por qué Yo no me he vuelto A sentar a los poqueras radios? Por mi bebé El bello David Y el doctor Natra Por respetar el espacio Porque los tigres míos Saben que yo Con los tigres míos Me mato con quien sea Pero yo soy un tipo Que yo respeto Para que me respeten La nueva ola de ahora Yo no corro con ellos Por eso mismo Pero el doctor Desconoce Que haya tan muerto En ese problema Y él no sabe Que yo partí Como 12 gente Y ya cuando me voy A retirar borrachísimo Es que me dan Un fuestazo de cuidado ¿Me entiendes? Entonces Parles de gente Se han hecho eco de ahí Y yo Voy a tener que activar Los muñecos míos Y poner un huevo Y eso es lo que yo no quiero Ahora bien El doctor tiene un compromiso Conmigo de decirme ¿A quién es que yo Le tengo miedo? Porque yo andaba ese día Con la pistola mía Y el machete mío Para que vea ¿Cómo es que yo ejecuto? Que yo no ando en esa Sí, pero no es necesaria Esa vaina Toma, toma Termina de hablar DJ Buso Un juguete para mi barrio DJ Buso DJ Buso Y Angie Moya 50 también, oíste Nada, sujeto Gracias por cogerme la llamada Que te llamamos ahí Cinco veces Gracias a Dios Para ese que está en tu casa Tranquilo 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 Yo te voy a tirar ahorita Porque Ah, bueno Ya colgó sujeto Oro 24 Agrega 100 más Al juguete ahí 100 ¿Cuánto van Para el juguete? ¿Cuánto van? 100 695 695 Está bien Hay una parte de bicicleta dura Señores, mírenme Hay que evitar, señores Hay que evitar No, el dólar está a 40 aquí Hay que evitar Claro No, no, no No, no, no No, ya Ustedes van a quedar con los cortes enteros Por eso me quillo yo con aparataje Con el que yo trabaja en YouTube Mira qué bonito Antes de cerrar Mírenme, señores Voy a dejar en manos de Topo Esta solución de ese problema Nabil Del lado tuyo toca Hablar con el doctor Nastra Junten esa gente Júntenlo Porque al final, señores Nosotros nos matamos El género urbano Nos decimos de todo Y lamentablemente, señores Increíblemente Nosotros nos unimos A una sola causa Cuando hay un muerto Y cuando hay un enfermo Un preso De manera injusta Así es Y eso no puede ser así Así que si Sujeto se siente ofendido Con sus derechos Y sus razones El doctor Nastra Entiende también Que está bajando Y sus cosas Claro Con sus derechos Y sus razones Junten a esa gente Yo me comprometo Yo me comprometo Mañana resolver ese problema De corazón Júntenlo Resuelvan esa vaina Yo mañana resuelve ese problema Sentía sujeto muy alterado No de corazón Resuélvanlo Él llegó aquí a este edificio De corazón Nunca lo había visto así Y yo dije Aquí no sube nadie Por cada escalón Hay un seguridad Pevita Y él mismo lo dijo Yo no te voy a poner un huevo allá Porque aquí Él tiene la puerta abierta Él tiene una llave de aquí No hay problema con él nunca Son también dos amigos Compañeros los dos Es familia No me entiendes Tiene las puertas abiertas De madrugada ven hasta duerme Lo que tú quieras Rompa una vaina No importa Pero él no lo va a hacer Porque él es respetuoso Como lo dije Bien Resuelvan esa vaina Ustedes dos Ustedes dos Yo le estuve llamando El día entero Y mira Tiene una Y mira así Me cogió la llamada Yo prometo Poner de mi parte Como siempre lo hago Yo lo voy a hacer Primero yo hablo con ambas partes Si el sujeto me da la libertad Porque ya sé que yo lo hago Sí mi hermano El doctor Yo lo uno a los dos Y hago que se piense Que usa ambos Porque yo lo hago Porque el problema de esto es Vuelve y te reitero El sujeto lo dijo ahí Cuando te dicen a ti Tú me entiendes Que no que tú le tienes Entonces tú te quillas Siento calle Y tú estás tranquilo Señores somos 50 mil El estadio olímpico Y se quedó gente afuera En el en vivo Así mismo Mírenme Le agradezco muchísimo Esa gran comunidad Que está ahí Al empresariado dominicano Porque viene un motor Dile topo Un motor bellísimo Vamos a regalar Así es así El miércoles Sí Televisores Un malfón también Mi gente también De Smart Shop De Agora Smart Shop De Agora Smart Shop De Agora Y mira Ahora mismo Un juguete para mi barrio Ahora mismo Edwin Algenic Pepe Oigan la historia Estoy muy orgulloso Del público De Alofoques Radio De la generosidad De esta Gran familia Porque ustedes son familia Estoy muy orgulloso De ustedes Que se han unido A esta causa De manera improvisada No vinimos aquí A pedirle un aporte De nada Ustedes lo han hecho Una avalancha Han hecho De ayuda Para que Topo Pueda llevarle A esas comunidades No pobres Porque pobre es El que es bruto Y es loco Así es Sino gente Que tiene sus Dificultades económicas Mediante este señor Que tiene un corazón limpio En algunas cosas ¿Tú me entiendes? Sí En eso tú eres serio Después tú eres un loco viejo Muchas gracias Por estos aportes Muchas gracias Por estos aportes Muchas gracias Que a futuro Topo Mira como la gente Cuando tú tengas las causas así Vamos a anunciarlo bien Sí Para que la gente Pase algo como ordenado ¿Tú me entiendes? Claro Y la gente sepa esta noche Una vaina Pam, pam Y míralo ahí Fue algo improvisado La gente de Conerico Sandy Collado Denle a me gusta Comenten Este martes Se va Una computadora gaming Así que El que más comente En este video El que más comente Le dé a me gusta Se lleva a la computadora gaming Esto es Los Vosques Radio Show Vamos ya